el yandere de que recordar esa historia sander es simulator es un juego alguien me dice porque es un mal juego complicado si no lo conocen y son de esa nueva generación de pibes que creció sin ver fernan flo subiendo 8 vídeos de este juego por semana se trata de un título único y que desde su llegada hace más de un o lo contrario no está esté en el antro que cuando salió ese juego una década conquistó por completo internet el juego tiene una premisa bastante sencilla sos una sandera que esperaban que se llame sandera simulator y controlas a un camionero y como saben una sandera es casi siempre un personaje femenino que tiene un amor obsesivo que termina en comportamientos violentos y psicóticos así la premisa es bastante simple sos una mujer y un amor así y que tan loca demasiado loca al punto de llegar a acabar con cualquiera que se ponga en el camino entre vos y tu senpai y la palabra acabar la digo literalmente vean esto a la primera tipa de la historia la electrocutas viva como si fuera un pero detrás de esa premisa que supone que significa senpai a ver bien me lo sé por viada no diga el senpai el senpai ok no pero qué es en sí tan innovadora en algún punto e interesante hay un sistema complejo creada por un hombre igual superior alex mahan pero de espera en un segundo porque antes de continuar tengo que introducir al sponsor de hoy behavior interactive los de el baile wey los cuales añadieron a selvaña tenido desde este 27 ojo muchísimas muchísimas gracias gaspi vino bienvenido hermano les parece si seguimos en donde estábamos bien sigamos con esos datos el dato más importante y que deben saber antes de seguir con este vídeo es que desde entonces hasta el día de hoy sandere simulator sigue sin publicar su versión definitiva y ya yo soy jota y nos vemos la semana que viene y cosas así no y si bien técnicamente se podría quedar ahí el vídeo el tema es bastante distinto porque varias cosas han pasado hasta yo sé ha pasado nada y porque esa frase bueno porque su desarrollador promete cosas que es incapaz de cumplir se convirtió en un meme de internet y a pesar oye si lo envejecieron eh no manches te aburre el dragomall no simplemente me puse a comer y dije yo pues hay que ver un vídeo en lo que sigo reventando al control como se te ocurre decir eso te voy a hablar al tablo porque te de unas tableadas envejecieron a pobre vato de cinco diez años veinte años en cinco de ser un treintañero se comporta como un nene la última vez que hablamos sobre sandere simulator en este canal fue hace cuatro años en este mismo mes de agosto hace cuatro años atrás salía este vídeo de acá y habíamos quedado en la conclusión de que ahí se veía bien femboy el vato y Alex era un inmaduro y cito textualmente al jota del pasado la única persona que puede terminar este juego es Alex pero si este no quiere que ah ya se te macho ser y madurar como la persona de treinta y dos años que es y se aferra a su pasado porque es su única excusa para poder seguir justificándose en que todo el mundo la ataca entonces así nunca vas a poder ser un desarrollador nada más sos solamente el loco con el vaso de cum en la mano que picante que estaba el jota del pasado eh lo importante es que el tiempo pasó y hoy ya bien basado candere dev tiene treinta y seis años afortunadamente ya es una buena edad para tomar las riendas de tu vida y ser alguien mucho más responsable no no al igual que concluimos el video anterior ese wey si le tocó la mera 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 el pocaemo el tipo es ha sido y probablemente sea un inmaduro para siempre pero lo que realmente nos importa no es solamente los crímenes que ha cometido él sino lo que ha pasado con ese juego que hace una década atrás ilusionó a todo internet el último avance que hubo del juego los treinta me suspiran en la nuca señores cuidenme hasta donde lo habíamos quedado en aquel video anterior era el de un personaje femenino con una lista de 19 personajes más por completar entre hombres y mujeres y presten atención a esto si porque lo curioso acá es que este video que están viendo no es a propósito si este video en realidad fue planeado con mucho tiempo de anterioridad para saber cuánto yandere avanzó en su juego y verán en el tiempo que salió aquel video anterior hace cuatro años y este lo único que desarrolló fue un único personaje para la historia principal en cuatro años no mames ese vato pues ya mejor que sea youtuber wey o streamer para arrancarse los huevos así sin sin sentir vergüenza como sabrán en aquel último video no que vergüenza va a sentir este vato que fue en 2020 hablamos un poco del fin de un fangame que Alex dijo que si no lo cancelaban se iba a autodesconectar de la vida la prohibición total de Twitch de hacer streaming de este juego y bueno la reivindicación total del desarrollador como un meme en internet así en pandemia nació estaba chistoso espirronero el van de su discord una de las actividades favoritas de la gente hacer speedruns en ser bañados del discord de yandere dev el chiste era muy fácil la verdad y empezó por un pibe que entró al server y envió muchas veces una foto bastante graciosa de la cara de Alex uno de los no puede ser que es esa misma foto los moderadores lo bañó en cuestión de minutos y esa fue la forma que comenzó una bola de nieve así cientos de personas empezaron a hacer lo mismo a ver en quien conseguía tener el récord mundial en ser bañado y si, si se estarán preguntando si esto tiene que ser algún deporte olímpico en los próximos juegos yo creo que si, pero no me voy a esplayar de eso en este video probablemente nos tome mucho más tiempo del que piensan el tema acá es que siempre al internet cuando digas que no lo va a hacer el doble no, esa parte decía que en un año añadiría 10 personajes le dieron hasta ayuda con más programadores y los espantó y estafó cuando lo intentaron apurar y dijo que iba a matarse mientras decía eso grumeaba una menor claro, por supuesto, no, no podía faltar en la otra video que vi, en la foto vi que tenía una placa de 100.000 suscriptores pero no sabía que tenía youtuber de críticas no, 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 en serio él seguía con su cometido terminar lo que empezó curiosamente tres semanas después de aquel último video que subimos de Yandere Simulator al canal se estrenó la primera demo técnicamente completa del juego que incluía a la primera rival en la que el desarrollador había trabajado casi media década y haciéndonos quedar como unos exagerados en aquel video pero también nos dio la razón en que la necesidad de actualizar el juego es la clave para mantenerlo vivo porque, adivinen qué el lanzamiento fue, en términos generales exacto, tenía Patreon, que no o sea, la gente le estaba donando feria, ¿no? bien recibido quiero decir, al menos había algo jugable de esa idea que se prometió hace 10 años y peor es nada pero por primera vez no era ni una alfa 10 años o sea brother te pasaron el balón enfrente de la portería y el portero se fue y aún así no le atinó brother tenías toda la tensión tenías la manera de agarrar inversión y le valió madres se la metió en el culo, ¿no? tuvo la posibilidad de hacerse súper millonario y dejar eso de lado o vender el proyecto y no lo logró no lo hizo ni una beta el cabrón tenía una mina de oro entre manos y nunca lo aprovechó una demo lo moversieron más que se pajero no, sí, sí, sí sé que ya hay juegos de celular de Android que le pegan una chinga a este juego el problema el problema obvio como siempre hay un problema es que esto era solamente el 5% de todo lo que Alex quería hacer quizás la cuestión es que a pesar de ser una demo todavía tenía muchísimos problemas y ahí fue cuando la comunidad entró en dudas el gran de David Forberts en una china realmente Alex podía cumplir todo lo que prometió y a ver, no recién no se daban cuenta la comunidad sí, no son tontos yo imagino que no pero vamos a hacer de cuenta como que sí, por propósitos útiles hasta el video qué curioso el avatar nuevo del J bien, es mi video buenísimo como espero que sepan una de las cosas por las que siempre se criticó a este juego es la de querer hacer demasiado sí, está muy bien soñar en grande probablemente te conviertas en el rey de Rusia y alguna que otra cosa más campeón pero la realidad tiene sus límites y el punto es que en la demo había muchísimos problemas tantos que prácticamente no me digas si el de Sardio Vales está quedando loco también todo septiembre octubre y parte de a lo mejor por eso en noviembre se dedicó en su mayoría a corregir bugs de la demo eran tantos los que habían reportado de los jugadores que no tenía otra que solucionarlos o de lo contrario su juego no iba a funcionar bien y es que era demasiado complejo pero la contracara ¿en qué motor lo hizo este? la de esa complejidad es que el concepto de la demo es simple jugas la primera semana y matas a Osana rima y todo es simple y rima ¿qué quieren que les diga? los problemas no vienen con el concepto de lo que tenés que hacer sino en cómo lo tenés que hacer ¿sí? nada más vean la rutina que tiene esta tipa está todo perfectamente programado y aunque pueden pensar que lo más sencillo es agarrar un arma encontrársela en un momento de su rutina y hacerle ¡sécate! la realidad es muy distinta ejecutar ejecutar cada forma de asesinato es difícil y como ejemplo tomaré el gameplay de este tipo bastante apuesto que no sé quién será porque yo soy Jota y acá dice Tajo que subimos hace unas semanas al nuevo canal verán para matar a Osana por electrocución tenemos que primero llenar un balde de agua que se encuentra en la salita del aseo y con no mames si soy youtuber de mira nomás con que no juegue Minecraft todo va a estar bien eso llenar un dispenser luego hay que buscar en la misma sala una costura de un hilo que se conecta a la máquina después hay que esperar que Osana se acerque que el hilo se encuentre en su camino y ahí que se moje por completo para que de tal forma vos apareces atrás le tiras la batería del auto que se encuentra en una sala a la que accedes con una llave en específico y huís como si no hubieras cometido nunca un homicidio de primer grado y ¿saben lo que es lo peor? es que eso es solo una forma de matar a Osana porque en total son más de 20 métodos existentes para todos los personajes y cada uno es más complejo que el anterior excepto la de apuñalarla ¿sí? porque esa es sencilla pero te trae otros problemas no voy a ahondar en eso obvio que como a ver pinta interesante la idea demasiado pero ¿por qué chingados el vato pensó que él solo iba a poder lograrlo? o sea ¿cuál es su problema? es perfeccionista obsesivo celoso este neurótico apático uraño no más no sabe relacionarse con las personas megalomanía referencia Undertale están bien pero traen consigo muchos problemas el primero y más evidente es que tantos sistemas puestos juntos de forma terminan convirtiendo al código del juego en algo frágil e inestable que al menor cambio explotará de manera inminente eso es lo que explica el por qué de que los siguientes dos meses después del lanzamiento de la demo estuvieron dedicados a resolver bugs y luego el otro problema es el hecho de que a la gente le interesa la simulación y el SAM que no tiene más bien puro orgullo de obsesión con su proyecto era reinteresante pudo ser un juegazo al nivel de FNAF pero pues con una demo así que esperar hay 10 años y que o sea he visto clips obviamente de esa madre y creo que mis carnalitos y mis sobrinas llegaron a jugarlo pero es el mismo el mismo trozo el mismo pedazo siempre no Minecraft no es lo que es Minecraft hoy en día pero ver todos esos pasos honestamente da un poco de dolor de cabeza a decir verdad hay muchos otros juegos de simulación en donde tenés que construir ciudades y armar ejércitos que no tienen ni el 10% dentro de la complejidad de Yandere Simulator lo cual está bien es ambicioso pero ¿cómo iba a saber la gente tantos detalles? Alex estaba sin darse cuenta en un microclima en un lugar donde él conoce lo que hay que hacer porque es él quien lo desarrolló logrando así espantar no solo a las personas que están interesadas en el juego o sea de una manera se hizo como point and click ustedes han jugado point and click ya no se hacen muchos o ya no se hacen de plano pero eran ilógicos incoherentes estúpidos estaban destinados para frustrarte y tú decir ay que pendejada así de ay se pasaron de verga ay se pasaron de pendejos porque imagínate tienes una tostadora un tenedor y una botella de agua tú dices tú ay bueno vamos a tratar de matar a este mono entonces conectas la tostadora metes el tenedor y luego te tiras agua encima no el juego lo hace de manera diferente en donde la tostadora la tienes que poner en un lugar se tropieza y se clave el tenedor en el ojo y se muere me imagino que así también ha de ser esto sino a sus propios jugadores por la cantidad abrumadora de cosas que hay pero en serio se compró una muñeca sexual con el dinero del Patreon sin embargo y volviendo un poco en términos generales en noviembre retomó el desarrollo del juego y más tarde que temprano para sorpresa de todo el mundo fue lanzado el primer vistazo de la segunda enemiga Amai o Amai díganle como quieras y no sé dónde va la tilde sin embargo y como habrán esperado también salió con demasiados fallos algunos incluso críticos como un error que te permitía hablar con la misma Amai nuevamente las buenas intenciones del desarrollador terminaban siendo opacadas por sus ganas de hacer demasiado y especialmente por su soberbia que lo llevaba a no permitirse que nadie más interviniera en el proyecto tanto como él y luego todavía les pinche estrés de ay dios que pedo con esa mentalidad es de alguien narcisista ¿no? porque no no es posible o sea que la gente esté diciendo brother ya lo queremos y no es tanto el pedo de que ya lo que nos encanta la premisa y todo déjate ayudar te ayudamos gratis este lo que sea te damos dinero para que te mantengas y te enfoques completamente incluso en un brote psicótico anda a saber por qué añadió un sistema de leer mangas para subir habilidades antes que completar otros aspectos más importantes esto continuaría así por un a ver no es tan clavado pero algo así va al hitman también güey no sé aún así bueno es que el vato es un cagadero su código es espagueti y quién sabe qué tan buen programador sea pero aún así tomándole o sea metiéndole tanto a cada personaje no puedes que no puedes ir tan lento no puedes o sea tienes que hacer pendejo a huevo el dinero que hizo en 2020 3.000 2.900 2.900 iba a decir no es suficiente 7 voluntarios recibieron compensación Chaykin 600 por los modelos 3D Only Wednesday 150 por la música Kira Bookland 162 por el voice acting Kylie Mill 117 por el voice acting Toxic Strawberry 300 por los modelos 3D Dan M. Bennett 200 por voice acting y le sale barato para los que cobran allá y los agarra gringos lento pero seguro el pedo güey es que pues no es ni lento ni seguro porque no está haciendo nada porque no está haciendo nada el vato a gusto pero eso sin chambear con su chingada madre sería sacar conclusiones y si nos ponemos a pensarlo tampoco tiene mucho sentido especialmente y teniendo en cuenta que en julio del 2021 anunció que la versión de ese mes sería la última en tener una sola enemiga a partir de esa fecha en adelante saldrían muchas más y para sorpresa de todos la promesa se cumplió pero de una manera un poco extraña porque en octubre saldría de manera casi inesperada Yandere Simulator 1980 y si están pensando bien antes de sacar el juego en el que llevaba trabajando 7 años para esa fecha estrenó una precuela del juego en la cual se podía controlar a la madre de Ayano la protagonista de la historia principal totalmente lógico ¿verdad? si en esa cabeza tiene totalmente la lógica y a ver vamos con las malas lo primero es que nadie vio este juego era un capricho de Alex por intentar hacer que Yandere Simulator se viera más completo pero lo extraño es que realmente era lo que Yandere debía haber sido desde un principio un juego compacto fácil de pasar con varios caminos y poco más que eso la diferencia más importante es que está en los 80 así que no hay ni celulares ni bailecito de tiktok gracias a dios pero lo demás es básicamente yo entiendo que le quieran meter personalidad a cada mona y eso pero güey mínimo no se ve metiendo a las monas y no se no se es que ni como ayudarlo güey porque por un lado es como ok puedes meter a todas las monas y puedes poner todos los casos o las maneras de matarlas random yo sé que no va a ser como que tan interesante ¿no? de cada mona y la madre pero pues no sé le puedes ir metiendo contenido poquito a poquito y no te congojas de que verga esto es cocinera güey tengo que mortificarme por matarla de cosas que tenga que ver con cocinera no sé aparte si está medio perdón que lo diga pero está medio puñetón el pedo de no 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 y es que te vas a obsesionar no solamente con el vato sino con esta que le quiere gustar y es como tú matas y ya no o sea voy a sentir lo mismo si es un NPC random que nomás cambia el color y de la misma cara lo que ni yo entiendo ¿sí? igual 1980 es un juegazo no estoy diciendo que no muy entretenido y mucho menos complicado que la versión del presente que pasó a llamarse de esta forma y digo de esta forma porque no sé cómo pronunciarlo bien si alguno sabe que lo deje en los comentarios sin embargo no importaba lo que le dijeran Alex seguiría a su ritmo en cosas dando lugar a que en enero del 2023 anunció que había terminado los tutoriales del modo principal y solamente hacía falta añadir y sincronizar las actuaciones de voz en fin para hacerle corta la historia y que esto no sea un bodrio porque faltan cosas más interesantes de ahí en adelante las cosas se mantuvieron 2023 a su madre normal mes tras mes iba arreglando bugs añadiendo pequeñas cositas y retrasando lo inevitable sin nunca revelar una fecha de lanzamiento es que ha pasado tanto tiempo que las herramientas que está usando ya están más que desactualizadas o sea que pedo pero en septiembre las cosas serían distintas y aparecería una publicación en su blog de desarrollo gracias por ese rayazo bienvenidos ¿cómo están? ¿qué andan haciendo? hace años que ocurre no lo olvidaré desarrollo y sorpresivamente no hablaría sobre desarrollo el video The Exposure of Shanderedev dejaba en evidencia que Alex durante los últimos años mantuvo conversaciones subidas de tono con una menor de edad y básicamente aprovechaba su posición de poder para perpetuar esto lo que sorprendió a todos no fue este acto sino que en su blog se lanzó directamente no a hacer una defensa sino a asumir la culpa ¿qué tan podrido tenía que estar todo como para que la sorpresa fuera que asumiera la culpa? mucho ¿sí? como resultado de esto varios colaboradores pidieron que sus assets gráficos y de voz fueran retirados del juego porque no querían estar involucrados de ninguna manera con un groomer por unos meses Alex frenó el proyecto y dejad un comentario que iba a decir es lo que le cobraba la gente por los assets o por actuaciones de voz o por música estaba regalado estaba regalado para lo que significaba de estoy vendiendo esto para un juego que puede tener potencial algo que ya tiene mucha tensión en internet y el día de mañana que sale el vato sea millonario a mí me dio 100 dólares 150 dólares 200 dólares y no publicaría nada nuevo siempre contemplando la posibilidad de cancelarlo definitivamente ante el retraso gigantesco que significaba la pérdida de assets que ya estaban en el código y sumado a que nadie quería trabajar con él porque bueno flaco hablabas con una niña que tenía la mitad de tu edad agradece que no te lincharon en el medio de una avenida el tipo luego de asumir la culpa empezó a ir a terapia las cosas fueron más o menos bien en su vida nuevamente mientras enfrentaba las consecuencias del escarnio público por ser un pelotudo y por primera vez en una década se salteaba un mes en las actualizaciones de publicación así en enero del 2024 volvió la normalidad publicando correcciones de books y otras cosas menores hasta que en mayo de este año fue en donde saldría definitivamente Amai como la segunda enemiga de la segunda semana y de ahí en adelante las cosas siguen iguales a como las habíamos hablado hace un tiempo porque si al final Alex se ha hecho más conocido por las horribles cosas que ha hecho que por lo que se supone que se dedica que es desarrollar jueguitos y el pedo es que ahorita en Roblox no es en nada que manera tan pendeja de mandar a la verga algo con tanto potencial o sea de cambiarte la vida no lo que le sigue toda tu familia no puede ser algo que le ha sobrado a Yandere Dev ha sido apoyo económico y moral de una comunidad gigantesca si todo esto ha pasado es porque detrás de ese rostro hay un tipo medio psicótico ególatra y con problemas de los que deberíamos tomar en serio Yandere Simulator ya no es para él un proyecto se ha convertido en una enfermedad que lo ha consumido ya por 10 años y no sabemos cuánto más tardará lo más loco es que sigue gente pagándole dinero en Patreon ahí te encaro esta es una manera de joderte la vida no aprovechar las pinches oportunidades por tener esa vida metida en el culo la neta y ahora si no nunca va a terminar de joderte la vida no 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 Gracias.